... Bueno Ernesto, bienvenido a Tucumán y un placer que nos hayan traído este cúspide que me encantó y más lindo de todos aquí en nuestra provincia Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias y sobre todo por la calidez del Tucumano en recibirnos en aceptar nuestra propuesta y bueno, buscamos de que esto esté emparentado con ese espíritu cálido y que sea un polo de cultura para ustedes. Y además, ¿qué lugar se buscaron? ¿No? El lugar, podríamos decir Mirá, te voy a contar un poquito de historia nosotros en realidad hace dos años que estamos ya decididos a ubicar una sucursal nueva y ni bien empezamos a buscar encontramos este lugar y con nuestro emprendedor decidimos, este es el lugar ustedes lo conocen y en el estado que estaba y solo un soñador puede decir acá puede pasar esto y dijimos no importa el tiempo que nos lleve lo importante es rescatar el patrimonio y después repensarlo de dejar de que sea un lugar de emprendimiento emprendimiento económico a pasar un polo de cultura somos una librería muy citadina que empezamos a federalizarlo y esa es un poco la búsqueda y dijimos ¿dónde hay un polo de cultura? ¿dónde hay historia cultural? y dijimos Tucumán y que para dato esta es la librería más grande del interior del país Este, creo que hasta a la gente que no le gusta leer cuando entra a un lugar así tiene que llevarse algo Nuestra aspiración es que el soplo vital lo dé el ciudadano que nos ayude si bien tenemos un operador que conoce la plaza que desarrolla otros negocios nos ayude a perfilarlo en función de cuáles son los requerimientos estamos dispuestos a ese y ese es el feedback que tenemos que establecer Contame un poquito entonces ¿con qué se va a encontrar la gente? porque esto no es solo una librería más ¿con qué se va a encontrar? porque le hicieron muy dinámica también Bueno, nosotros desde el punto de vista de librería como decía es la mayor librería del interior del país solo superado por algunas de Capital Federal se va a encontrar con más de 100.000 títulos distintos por lo tanto multipliquemos por la cantidad de libros que hay por cada título casi 400 metros de exhibición de productos pero además con otras cuestiones que son relacionadas y que nosotros aspiramos a dinamizarlas auditorio donde van a venir autores donde van a venir editoriales a presentar libros exactamente o sea el contacto aparte con el autor y la transferencia de qué quiso decir qué quiso tratar qué abordó con su libro es importantísimo tucumán viste que no llegan todos así que ojalá que llegue más gente ahora y por otro lado al haber un lugar apropiado donde se sienta cómodo donde pueda hacerlo entonces buscamos esta cuestión de que no sea solamente una librería sino un polo cultural la cultura la cultura obviamente aborda esto información formación entretenimiento muchas cuestiones relacionadas también a públicos nuevos como son los infantiles los me encantó vamos a hacer voy a hacer mención porque a mí me encanta la parte infantil ya lo saben así que tiene un sector divino también para venir con los chicos tranquilos especializados para que los padres recuerdan a la librería y dejen a sus chicos en un lugar cuidado protegido donde obviamente el problema va a ser cómo hago para irme pero no es problema ni para los padres ni para nosotros también va a tener un bar en corto tiempo vamos a instalar un bar para complementar la oferta porque sabemos que la relación libro café té y demás y para aparte tener un lugar de esparcimiento de tranquilidad bueno muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno quedan todos invitados a que conozcan este lugar maravilloso muchísimas gracias gracias a ustedes